El equipo que inicia es con Memo Ochoa, Maza Rodríguez, Reyes, Moreno, Layun, Paul, Herrera, Guardado, Giovanni, Vela y Javier Hernández. Pareciera que ojos cerrados ya saben lo que están haciendo a pesar de que no les ha tocado jugar juntos en un equipo, en selección siempre han estado conviviendo juntos. Antier, cuando empezamos el primer parado y cambiamos a este, pues nos dimos cuenta que es difícil aguantar estos tres tipos allá arriba, la calidad que tienen los tres, el chichero con esa contundencia, está muy fuerte, está muy potente y bueno pues la habilidad de los otros dos, el buen disparo que tienen de media distancia, son dos tipos también que se conocen muchísimo, de parte que tienen una gran amistad, todo el tiempo están ahí juntos. Creo que nos lleva a pensar que con estos nombres podemos preocupar muchísimo a los rivales. Estamos preparando y viendo diferentes parados de equipo, diferentes formaciones que nos puedan ayudar a que los rivales probablemente, que también nos analizan como nosotros a ellos.